Cooperativa Guillermo Leman recibe nuestro muy bien por su permanente crecimiento y compromiso con sus asociados. Con los valores del cooperativismo, logrando el desarrollo de su gran familia de productores agropecuarios. Reciben nuestro muy bien Oscar Pico y Gerardo Carlen. Un aplauso para ellos. Hace muy pocos días tuve la satisfacción de compartir con ellos la Asamblea Anual y Ordinaria. Y pude también disfrutar el informe de este señor como presidente de un superave, un activo de 31 millones de pesos. Que todos los socios levantaron la mano para seguir capitalizando esta empresa agropecuaria y volver a renovar la confianza en esta conducción. Esta es la transparencia y la conducta y el compromiso que queremos de nuestros próximos funcionarios, de los actuales y de nuestros próximos funcionarios. Que demuestren todo lo que saben hacer. Felicitaciones y el muy bien para ustedes, estimado Oscar Pico. Muy bien, muchísimas gracias. Esto es el fruto de una filosofía y un sistema de trabajo cooperativo. donde más de 3.500 asociados durante 365 días del año entienden, hablan un mismo idioma, el idioma de un idioma positivo, de una actitud de trabajo y de pensar que trabajando juntos es mucho más fácil. Muchas gracias y el aplauso para ellos que representan gran parte también del potencial a través de todos los proveedores del campo argentino. Muchas gracias.